Ok, ha funcionado. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Créditos, planos, explosiones de gol, calcomanías universales. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y podéis utilizar el código ESTRUPA para un 3% de descuento. Bueno chicos, hoy vais a tener este vídeo que estáis viendo de fondo jugando con Rubik y con Ross Dribble. Ignorad arriba a la izquierda la cámara, he puesto unos estropajos porque se me quedó el marco ahí, pero tengo más vídeos, o sea, más partidos grabados con ellos. Así que si queréis más vídeos así, reventar el botón de like, suscribiros y os subiré más ya sin el bordecito y demás. Así que no me enrollo mucho, espero que os encante. Por favor, poned en los comentarios cosas positivas, no les spameis a Rubik que vuelva, no digáis a Ross Dribble nada porque somos, pues eso, los de siempre. Estábamos jugando un ratito de chill, así que si ponéis algo que sea constructivo y ya no me enrollo más, os dejo con el partidaco. No me enrollo. Uy, era muy adelante, nada me iba. Es que llegaba adelante. Sí. Nice. Eh, intento. Te cojo la espalda, me he braseado, ok. Intento matar. ¿En el aire? Sí. A ver, puede ser buena. Nice. Voy, 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 voy. No pasa nada. Está bien, está bien. Para mi control. Medio, medio, medio. Toma, toma. Tengo miedo. Parala, parala, ese es el mejor del mundo, estrupa, eres el mejor, la parala. Si la ha tirado fuera, pero ese, hombre. Gracias por la motivación, pero… ¿vale? Estamos bien, estamos bien. Voy. ¿Tengo otra? Se entra. Open. Es que vamos. ¿Cómo se nota el vicio? Ya, eh. Mamá. Los torneos, eh. Ha dicho Ross Dribble que has mejorado un montón. No sé, la verdad. Parece que sí, pero yo no lo noto. Ojo. Bueno. Pues ya estaría. Vaya ángulo, ¿no? Este no sigue. Tú ponte a jugar torneos que verás cómo mejoras. Guau. Te meten gente que es brutal ahí. ¿Qué es eso? Es que no sé cómo van los torneos. Eh, básicamente los crea Rocket. Hay torneos a las 5 de la tarde, 8 de la tarde, 11 de la tarde. Y, por ejemplo, te meten en un rango. Gran campeón. Y hay una de gente, pero flipante, como juegan en serio, eh. Hay mejoras, seguro. Como dan un titulito por ganarlo, entonces la gente va a hipertrail. Esa es. De hecho, el de ellos lo tiene. Uno de ellos lo tiene el título. Es más o menos eso. ¿Pero juegas con los de tu rango o con los demás? En principio, con los de tu rango, pero luego te encuentras ahí de todo, ¿sabes? Sí. Pero la gente bajará rango para ganar plus. Te la pongo, te la pongo. Ojalá. ¿Te la destrupo? Vale, voy a ahora. Nada, aguántalo, aguántalo. Vale. A ver qué hace. ¿Quién es? ¿Aquí? Tiene uno. Uf. Vale, con el saltito de la mano. ¿Voy tranqui? Nice. A ver qué puedes hacer. Sí. Sí, sí. Tiene uno. Vale, está bien, está bien. ¿Y a eso? ¿Le dio? Uh-huh. Me ha desayunado muy fuerte. Casi. Me ha desayunado garbanzos. Joder, hay un inglés. ¿Voy? ¿Voy a estar? ¿Algún día tengo que probar el desayuno? Peno, 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 peno. Bien avisado. Let's go. Pero ¿el bacon primero o el pan bimbo primero? Sí. Con los cereales y la leche. Pues igual. ¿Voy? Vale. Creo que mi alternativa voy. Va a ser el octane mejor. ¿Porque esto, macho? ¿Voy a Jace, héroe? No. Eh, no. La verdad es que no. Vale. No tengo boost. ¿Medio? Uy. Sí. ¡Pap! ¡Eh! Está bien. Vale. ¿Tienes? Venga, sí. ¿Tro más? Molesto al de atrás. Lo último está jodido, eh. Voy ahora. ¿Puede ser open? Ok. Bueno. Ha funcionado. Pues sí, lo de los torneos ahora es como lo más interesante y también evidentemente el llegar a rango más alto, ¿no? Que antes, pues, como que todos tocamos Grand Champion, pero lo de Leyenda Supersónica parece algo más complicado. Sí. Puede ser que no haya jugado ningún torneo porque nunca he llegado a clasificarme. Ostras, Loti Diego, eh. Con los ritecos. Eh, vale. Mucho español últimamente. Yo no sé si… Creo que mi… ¿Cómo se llama? Lo que sale debajo del nombre, creo que el mío es mejor que el vuestro. O sea, tenéis que… Tu título. Siis un 14 Grand Champion… ¿Tu título? Fabuloso. RLC Analyst. Sí, mucho Analyst, mucho Grand Champion, pero no sois fabulosos. Y concuerda con la foto. Hay algunos muy buenos. Joder, a ver que me acuerde de uno que… No sé, pero hay algunos… Tendría que haber alguno que pusiera el de arriba… Es idiota, güey. Tendría que haber alguno que pusiera el de arriba… Un toquecillo. ¿Le voy ahora? No, no voy. Ahora sí. Choca, quita. Voy. ¿A ti? Sí. Pero la paro. ¿Uy ya? Sí. ¿La pongo? ¿Veis? ¿Foto? Un paro. Uh, pensaba que le daba a ti. Vale. Pues no me he cagado, me he cagado. No te cagues. Vale. Voy. ¿En serio? Lo pumpeo, lo pumpeo, vuela, 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 vuela. Ya, 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 ya. Me he quedado… Claro, es que pensaba pasarla a medio y cuando me has dicho… Lo pumpeo, ha sido como… F. No puedo. ¿Era? No. ¿Veis? 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 Pelando a la arguero. Uf. Wizzards vibes, eh. Uh, ya ves. Hace mazo, en realidad, en plan, no tanto, pero sí. Y si hace, sí. Ha pasado. Ha pasado… Ha pasado… Tres años, ¿no? Puede ser. ¿De qué? De Wizards. De Wizards y de toda esa época y tal. De la RLP… Entramos en Wizards en 2017. En… El 1 de septiembre o 1 de agosto. 1 de septiembre, creo. Esa ñaco, es choc. Uy. ¿Me pegan? Pero, hombre… Que no podía evitarlo. Voy. ¿Sigo? 10-0. Si me dejan. Toma. Y medio, eh. Por lo que pueda pasar. Te la pone, Pac-Man. Te la pone, Robic, mejor. ¿Esto? Estoy un poco lento, no sé. Va como muy rápido el partido. No pasa nada. ¿Voy ahora? Ah, eso sí que… Hay que adaptarse. Vale. Voy si puedo. ¿Intento? Sí, sí, sí. ¡Cábalo! ¡Ha funcionado, parcero! ¡Hola, coronita! ¡La tiara, la tiara! ¡Hombre! ¡Hombre! No se ha ido, eh. Sigue sumando salvadas la tiara. Desde entonces. Está el día que se muera, macho. Sí, sí, sí. Tiempos inmemoriales. Toma, una más. Nice. Tuya, tuya. Nice, voy. Súper fuerte, súper fuerte. ¡En posición! Pues… A ti. Creo que… Tengo. Se han ido los dos. ¡Uff! Qué bueno. Me he sacado. ¿Voy ahora? Vale. Es que si… Si no llegas a hacer eso, creo que te pegaba, ¿verdad? Eh… No, es que creo que me has pegado. Sí hay. Vale. Puede ser. Sí. Ha sido como súper suave. Desequilibrado. Sí, sí, sí. Ahí se da el… Boost. ¡Eh! Estoy detrás. Nice. Como puedas… ¡Oh! No me esperé. Perdona. Sorry, 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 sorry. Es que si no la daban… Si no la… Sí, estaba loco. Si no lo paraban igualmente. ¿Voy? Vale. Ojo. Sigo. 2-1. Sí, sí. Vale. Vale. Y le da voy. Y si no… También. Bajo tres. No debería haber ido. Esa es. Yes. Oh, man. ¿La regla de los cinco goles? ¿Se irán? Ojo, cinco goles. Pero ¿y esto? Ah, man. Si es que a la que te pones a jugar con alguien… Si me pasa, tío. O sea… Bueno, igual el truco tiene 1.900 puntos… No, no, no. Ojalá. Ojalá. Música